Hoy podemos afirmar que la carrera docente es la carrera del futuro, al menos en este país. Hoy, más que nunca, los ojos están puestos en ustedes. Hoy, más que nunca, la esperanza anida en nuestra profesión. Hoy, más que nunca, esperemos iluminar los confines de nuestra patria toda. Muchísimas gracias. Gracias.